de Wisconsin decretó estado de emergencia por las protestas desencadenadas tras el nuevo abuso policial, lo que vimos ayer contra Jacob Blake, a quien agentes policiales le dispararon siete veces por la espalda. El gobierno afirmó que aumentará el número de elementos de la Guardia Nacional para mantener el orden tras estas protestas, mientras los abogados de Blake anunciaron que quedó paralizado de la parte inferior de su cuerpo, posiblemente de forma permanente, además de tener daños en el riñón y el hígado. Su familia pide justicia. They shot my son seven times, seven times. Like he didn't matter, but my son matters. How would you feel if your white son walked up to you as a mother and said, mommy, why did the police shoot my daddy in the back? You have no clue. No. No.